Hey que tal chicos, yo soy Perciferio y vamos a resucitar a Saramay una línea menos para el Líneas, el lápiz de oro Esta es la tiradera en respuesta que ha sacado para Elegante, ya que Elegante es otra una directa para Saramay Ya que Saramay la es una tiradera mandando puya pa' todo el mundo Entonces comenzó, se puede decir el primer round con este, así que vamos a escuchar la tiradera de Saramay La tarde, la bebé no fuma, pero esta noche prende unos pales, no se vale, le das besito a los títulos Y no vamos en la nave a mil por horas en la disco, y estamos controlando, capsuleando, y no te enamores que yo ya no estoy jugando, estamos generando de así, y ahora me tengo que estar soltera, gochila Que vao Yo conquisté el corazón de una prostituta, en la EDI fuiste la Mary de la yuta, grabaste en la villa, le pagaste para la viruta, o viajabas en avión, mandabas a tu vieja en ruta Te echaron de Rodríguez, no te quieren ni en tu zona, vista de seda, pero igual sigues siendo una mona El Tusi y la Marín, va a estar quemando tus neuronas, y dejaste que a tu hija te la crida otra persona Yo le estiré Oh, fuerte, fuerte Se escondieron los turros en un termo, soy un chapita, me dicen es que el otro Guillermo Aprende a modular, seguís hablando como enfermo, si la limusina arrancha por los bosques de Palermo Mi vieja está luciendo, anillo de diamante, está orgullosa que su hijo sea el mejor cantante Vieja tenés un nieto, y se llama elegante, el que por la noche le pide a ti n*** el desodorante Si me daban la visa, frontería en Miami, si fuese comercial, tuviese más de 5 grami No le voy a faltar, el respeto a tu mami, si los jefes con los jefes, eso me lo dijo la Tami Voselian, Valenzuela, y yo tu dolor de muela, escribe en Mavarra que vos un rapi de Venezuela, por favor Tréganme a Kendo, Guacos Cuyueles, no un sueño que... Oh, pero, espera, pero, uh, acá creo que, creo que metió algo que no debía, eh Eso me lo dijo la Tami, Voselian, Valenzuela, y yo tu dolor de muela, escribe en Mavarra que vos un rapi de Venezuela Un rapi de Venezuela, igual está, yo creo que esto que dijo ahorita, pueden haber unos que otros raperos venezolanos que salgan Porque es como que, le está diciendo que los rapi de Venezuela, cualquier rapi de Venezuela escribe más que tú Bueno, puede ser, puede ser, no sé, digo, porque, o sea, yo podría tomarlo así O se puede tomar como que, oh, mira, está, cualquier de Venezuela rapea bien también, o sea, pues se puede agarrar de dos lados, eh Por favor, tréganme a Kendo, Guacos Cuyueles, no un Mavarra que vos un rapi de Venezuela, por favor Tréganme a Kendo, Guacos Cuyueles, no un simio que solo prendió las veces de la escuela Cabrón, en este ambiente se regalan por drogas y gatas Firman contrato y se endeudan por comprar dos chatas Yo soy la mata, parezco un niga de Manhattan Tu familia te empezó a querer cuando trajiste plata La mamá, pegado, en contra del imán Me siento, niego, saca pase al caimán Macumba, no funciona, cambia el chamán Vos pagales la joya, que fíjate al oro tu cu La mamá, pegado, en contra del imán Me siento, niego, saca pase al caimán Macumba, no funciona, cambia el chamán Vos pagales la joya, que fíjate al oro tu cu Quemando los neumáticos, fronteaste con políticos Vos preso, mucho pánico, viviendo de ansiolítico Quería que te visite, le dijiste a Natalita Hacen muy mal me estar el vino con las percos y las palis Quería fama y saltaste otra vez como loca Si a vos te escribí a Eric y Tiri la roca Te me va acá, imaginate Tiri la roca es bueno, de ningún culo Pasoca, ocupado con los pies de ella Dentro de mi boca Salimos a casarlo con la máscara Jason Sé que un Illuminati, no sabes que hacer mazón Vos te pensás que yo vivo solo de Madison Y no soy Jake Paul y le querés pegar a Mike Tyson Y un rata como vos, ya piso una baria Vengo a acabar la especie que contamino la hectárea Boteo hasta lo verde en la indumentaria Y después fideo blanco para cuota alimentaria No más padrino con la docen y la barra el yogurt Te ha custodiado en negro Más que un camión de ProSegur Tupac Shakur, un Fuletazi Te ponemos a hacer parkour El responsable de que sea Un fracaso teuroturo Stephen Curry metiendo los triples pa' la canasta Le doy duro que me dicen Sara basta Lirica que aplasta Bueno, no hay nada que decir que Sara en rapimétrica es un duro Es un duraco Es un duraco, no hay nada que decir Me parece que es muy bueno el Sara Fuerte acusación, fuerte acusación Oh cheladas Fue como que cuando se vean face to face Mmm, chamare Es el único malo de las cheladeras cuando se vean muy underground Que así son, pues no Pero debería de ser solo musical Ya que ellos son artistas, ¿me entiendes? Pero bueno No se puede hacer nada Ojalá que no diga más esto Mi vida preocupaste de la tuya Acostumbrado a la guerra A los giles y a las patrullas Se siente el miedo de lejos Se escucha cuando murmullan El león no mueve un pelo Cuando los gatos maullan Yo no tengo oleados en la music Una sola facción Saliste gordo, adelgazaste Culpa de tu adicción Los cuatro meses te sirvieron Rehabilitación Pero tu mente debica Y fácilmente en la tentación Si Los jefes con los jefes Y esto se responde así, cabrón En menos de 24 horas Pero pará, pará, Nabu Que me queda la última, ¿eh? Buena, me gustó No se toca y es sagrado Cuida a mi familia En un pasado escribí Versículos de la Biblia Hay que ironía, querida Este carro no suicida Minuto 4.20 Se murió toda la mafilia 4.20 Mira, me gustó Que todavía la canción dura 4.20 Ellos son una regada de 4.20 Una locura Me gustó lo que hizo Salama Y de verdad que sí Me gustó, me gustó mucho Siento que tiró buenas barras Tiene buenas métricas También le dio bien Con su flow Estuvo bueno Estuvo bueno Me disfruté estos 4.20 Le dio con palo también, ¿ah? Le dio con palo Igual siento que Que Leal también hizo lo suyo Pero siento que Salama Metió Mucho O sea, es que Hay Bueno, hay una El rap creo que Para este tipo de cosas Hay una ventaja, ¿no? Hay una ventaja En las métricas O sea En las palabras Que se usa Entonces creo que Hay un plus igual En los comentarios Pon Para ti Quien ganó Este primer round Porque me entiendes El primero Salama Y contra Elegante Porque Elegante Soltó Y él soltó Listo Ahora esperemos que Elegante suelte Me gustó Los dos Me gustó No sabría O sea Me gustó Me gustó Igual me gustó Mucho Lo que hizo Saramay Acá en esta O sea Dio buen nivel Así que en los comentarios ¿Quién ganó la primera? ¿Saramay o Elegante? Para ti En los comentarios Oye Los vi que le están haciendo También me gusta el vibe Que tiene esta Adiós